Esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo, en esta nueva etapa de la vida pública de México vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria es actuando con humanismo, sin represión Empeño mi palabra de que nunca, jamás, daré la orden a las fuerzas armadas, a la marina, al ejército a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México No va a haber autoritarismo